Por cierto, había un tribunal, había fallado, no recuerdo si fue el Tribunal Superior Administrativo, a favor de que el Ministerio de Educación sí podía imprimir los libros de texto. Es que Roberto, eso nunca ha estado en cuestionamiento. La gran mentira aquí del ministro Ángel Hernández fue que supuestamente el ministerio iba a hacer sus propios libros. Señores, el ministerio no ha hecho un solo libro. El ministerio le quitó el negocio de los libros a las editoras tradicionales y se lo dio a un grupo de universidades. Porque, les reitero, el 74% del costo de los libros es la impresión. Y la impresión sigue en el sector privado. La única institución que hizo un proceso legal fue Editora Corripio, que sí participó en una licitación, la ganó y la imprimió. Pero ni las universidades, ni el PNV participaron en ninguna licitación. Entonces, el 26% del costo de los libros está en la edición y la elaboración. Ahí no se licitó ningún proceso competitivo. Ahí el ministro seleccionó dedocráticamente usted, usted y usted lo va a hacer. La impresión fue una licitación, la ganó Editora Corripio y ahí está. O sea que el ministerio ni tiene una imprenta, ni ha editado, ni elaborado ningún libro. El ministerio lo único que hizo fue comprarle los derechos de autor a las universidades e instituciones que lo elaboraron. Pero no es ahí donde está el gran costo de los libros ni el ahorro. O sea, esto ha sido una gran mentira, un gran engaño. Y quienes están sufriéndolo son los 2.3 millones de niños de este país que no tienen libros de texto, que lamentablemente los pocos que han podido imprimir, que son alrededor de 3 millones, están llenos de errores. Y ahora tenemos 10 millones, lamentablemente, de libros todavía faltantes en las escuelas públicas. Y peor aún, libros como el de primero de primaria ni siquiera se mandó a imprimir. Y el ministro les dice que lo bajen de una plataforma. ¿Y qué solución ha propuesto el ministerio? Porque no he visto nada en la prensa sobre alguna solución. El ministro les dice en una acción, en mi opinión técnica, muy poco honesta y objetiva, que ellos supuestamente van a corregir los libros con una fe de ratas. Pero una fe de ratas es simplemente anexarle a los libros unas páginas extras que le expliquen dónde están los errores. Pero libros con cientos de errores y sobre todo, déjenme explicarles algo. Pero espérense, profesor, le vamos a dar a los estudiantes unos libros con la fe de rata y le van a decir, miren, en la página tal hay un error, vete a tal página. Eso es lo que le vamos a dar a los estudiantes. Pero mi hijo, le voy a explicar algo. Si tú escucharas la descripción de una competencia específica en esos libros, a ti te da ganas de llorar. O sea, déjenme explicarles que lamentablemente la mayor cantidad de los errores no son ortográficos, son conceptuales, son procedimentales y actitudinales. El punto es, lamentablemente, que aquí los afectados son los niños y los docentes. Porque aquí, lamentablemente, esto fue una garrafal mentira. La que el ministro le dijo al país, no hay ningún ahorro, no había ninguna razón para hacer nuevos libros, porque este país ya había pagado 2.133 millones en 2021 y compró 9 millones de libros. ¿Cuál es la propuesta del Observatorio Educativo? Lo que nosotros entendemos que hay que hacer. Primeramente, como el país ya adquirió 9 millones de libros en 2021, que se usen esos libros que no tienen errores, que fueron aprobados y que están vigentes, y los 3 millones de libros que falta por imprimir a Editora Corripio, que se impriman de la versión del año 2021, que son los que están vigentes, los que no tienen errores, y los que están en almacén del ministerio y están en algunas escuelas. De hecho, si hacen eso, no tienen que comprar más de 3 millones de libros, o perdón, imprimir, y ya esos están en una licitación. Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, no hay transparencia, no hay objetividad, lamentablemente. Estos libros debieron haber sido sometidos a un debate, a una revisión, y no había necesidad para hacer nuevos libros, porque los libros que se compraron en 2021 están vigentes hasta 2025. Y si el Estado quiere hacer sus propios libros, lo que tiene es que formar una verdadera unidad editorial con autores, crear su propia imprenta y empezar gradualmente a producir sus libros. No aspirar a hacer, lamentablemente, 13 millones de libros en 6 meses. Todo el mundo sabía que eso no iba a funcionar. Y eso debe tener consecuencias legales y gubernamentales, porque eso se hace con dinero público. Y son miles de millones de pesos que se pierden. ¿Y el observatorio, profesor, va a tomar algún tipo de acción legal contra el ministro de Educación? Nosotros ya hemos denunciado que esto debe tener consecuencias, porque aquí se está cometiendo una falta grave dentro de la Ley de Función Pública 4108, a partir de su artículo 80, y son, lamentablemente, faltas de grado 3. Estamos hablando de que aquí, desgraciadamente, se tomaron decisiones sin actas administrativas que lo fundamentaran. Y se le dio información falsa al pueblo dominicano. Aquí, con lo que se está jugando, es con la educación de 2.3 millones de niños y de niñas. Y aquí hay 129 mil docentes afectados por esto, porque se ha dicho, no, que los docentes, con su capacidad, ellos pueden identificar los errores y ayudar a los niños. Señores, por favor. Pero usted está hablando de cientos de errores. Otra cosa, los niños tienen derecho a libros libres de errores. Es un derecho básico a la educación. Los niños pobres que van a las escuelas públicas, lo poquito que tienen es si acaso un libro de texto. Y parece que se les olvidó que el niño también debe aprender por autoaprendizaje, que no es el maestro el que inyecta conocimientos. Si la fuente de estudio del niño, que es su libro de texto, es incomprensible y está lleno de errores, aquí vamos a empeorar el déficit de comprensión lectora que está acumulado, según dicen las pruebas PISA, las pruebas diagnósticas, las pruebas nacionales. Aquí todo se evidencia que lamentablemente está mal. Y si a eso tú le sumas millones de libros llenos de errores, ¿qué es lo que van a hacer con la educación dominicana? Nosotros lamentablemente cuestionamos y exigimos del gobierno dominicano una acción inmediata al respecto, porque esto no tiene nombre. Pues déjelo ahí, profesor. Profesor, gracias, gracias una vez más. Gracias por regresar a nuestro magazine y sobre todo por sus opiniones y su fortaleza argumental para explicarlas y comentarlas en este magazine. El profesor Juan Valdés, acompañándonos en este magazine, que para él sí tiene nombre. El profesor Juan Valdés